Para enviar un contacto, digamos... Ha sido una cuestión difícil de asimilar, porque es que eso nosotros lo leíamos, era en los monitos animados, que mandrake, que distrae, que tenían teléfonos que se podían hablar aquí, eso era fantasía. Y nosotros que somos los más miedosos, no, 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 a esto no hay que tenerle miedo. Todo se puede por el celular, es muy fácil, es muy bonita la tecnología que hay hoy en día. Lo importante es que los jóvenes aprendan que los abuelos no son el estereotipo de que nunca saben nada de tecnología. Pero entonces ya a medida que uno va preguntando y han tenido un poquito de paciencia, le han enseñado a uno y ahí más o menos manejo el WhatsApp bien. No tengo a mis familiares queridos, no los tengo cerca y gracias a esa tecnología, qué buena cosa los tiene uno de cerquitica, en vivo y en directo. Sobre todo por el celular, me he podido comunicar por videollamadas, por WhatsApp, he hecho cursos de cocina. Me puedo comunicar todos los días, además puedo ver en YouTube manualidades, recetas. Para usar la tecnología es necesario estar dispuesto y que te agrade la idea. Mandemos cosas de nosotras, de nuestra convivencia, recetas de cocina, cosas que nos convengan a nosotros, que nos sirven de noticias, pasarla bueno, para pasarla feliz.